Buenas chicos, por nada, estamos aquí y nos hemos comprado la Sarina de GX en Júpiter Juegos Como habéis visto en un vídeo anterior, hemos estado aquí jugando y nos regalaron y hicimos un unboxing de ediciones anteriores Y súper bien, así que vamos a abrirlo Bueno chicos, pues aquí tenemos la Jumbo de Sarina, ¿vale? Que puede cambiar a uno de los Pokémon que tenga en banca por su Pokémon activo Y el nuevo activo encima está confuso, así que muy bien La patada esta que hace 90 más, si tu Pokémon oponente está confuso hace 90 más, así que hace 180 Y el Queen's Command que lo que hace es en la Caxia de GX y tu oponente descarta 4 cartas de su mano, ¿vale? Así que nada, la vemos aquí en pequeñito para jugar, vamos, más que nada, es tan grande Así que vamos a ver con los demás Vienen dos de Sun and Moon, uno de Breakthrough, de Turbo Limit y otro de Sun and Moon, normal ¿Vale? Así que vamos a abrir este Este Bueno, guárdatelo con tres cosas Vale Vale La evolución Tocco, hago 30 Vale Uno, dos, tres Uno y dos Vamos a ver Remoray Axio Wobat Goldin De Dursa Snorlax Que cualquier ataque hace 30 menos Súper bien Espiopa Skyla Uuuuuh Zoroark Turbo Vale, que hace full play, que eliges uno de los Pokémon oponentes O sea, el Pokémon activo oponente Y usas un ataque suyo ¿Vale? Así que súper bien Y como carta rara Un Noivern Así que súper bien ¿Vale? Joder, que como mola Yo sigo flipando con el Con el Zorak de Break En serio Me está pasando Vamos a abrir La de Sun and Moon Que nos Oye, nos podría tener un fular bonito Un fular Que estaría guapísimo A ver Uno, dos, tres Cuatro Uno Oh, ha tocado algo Ha tocado un Hegit, chavales Ha tocado un Hegit ¿Vale? Así que Spirou Psyduck Eevee Piggy Peck Meowth Energía Psíquica Bartrix Nest Bowl La Rotundex Joder Un caramelo raro Rivers Y como carta rara Un Luna La Hegit Muy bien Está bastante, bastante bien Me alegra un montón Vamos a ver Los siguientes A ver que sale Burlizado Ya los dos últimos Que quedan Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos No lo voy a tocar No quiero hacerme spoiler ¿Vale? Así que Pansage Spur Sock Slicel O sea Bullpix Bueno este no tiene Vale Me ha tocado un GX ¿Otra vez? Si Me ha tocado un GX A cero Hitmore Kirlia Simi Sage Mood Bray Y como carta Rara un Ojalá sea Goliso No Pero me vale igualmente Y aquí tenemos a Darkrai GX Que tiene la habilidad De que Si muere ¿Vale? Tiene Revivir ¿Vale? Así que lo puedes sacar De tu De tu pila de descartes Y encima unirle Una energía De siniestro Me encanta Porque encima Como habéis visto En En vídeos anteriores Tengo a Mook Así que es genial Vamos a ver Ahí lo tenemos Tres Cuatro Full Art Pero no toque Me ha tocado Full Art Vale Grimer De Alola Slicel Charmander Crabrauler Niauf Energía Lucha Buffalant Electric Sivisage Sivisage Morelul Como Carta Rivers Y como carta Rara Un What's up Una de las más caras De la colección Multi Switch Que es el Intercambio Coges Una energía De un Pokémon De banca Y la mueves A tu Pokémon Activo Así que Genial Juego Osea Cuatro sobres Lunala Darkrai Y Zonoark Y encima Más Si le sumamos A Sarina Osea Que queremos más En una caja Por encima Que vale 20 euros Sabes Que no vale más 21 con algo Y Super bien Osea Nada Mal Pues chicos Ya sabéis Sobre todo Dar las gracias A Júpiter Juegos De Juegos Y Porque encima Va y me sale Osea Aquí hay que comprar Muchísimo más Vaya cajitas Más Cargadas Bueno chicos Un gustazo veros Nos veremos En próximos vídeos Que tengo Una cantidad De cosas Cargaditas Y encima De la liga Pentakill Tengo que subir Los combates Comentados Con el gran Nikito Así que Nada chicos Muchísimas gracias Recordad Meteos abajo En la página De Facebook De Júpiter Y le seguís Porque de verdad Es una tienda Genial Pues nada chicos Muchas gracias Adiós